Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diabetes, pero hay que ver también la alimentación del diabético. ¿Verdad? Porque esto es importante. El consumo de bebidas azucaradas, productos chatarra y alimentos que son fritos o capeados, pues sí, es parte de los hábitos que los mexicanos necesitamos evitar para recuperar la salud. En general, ¿eh? Sí, definitivamente, de acuerdo a algunos estudios, tenemos malos hábitos alimenticios. Estos malos hábitos alimenticios son la causa de varios problemas de salud, como por ejemplo la diabetes, la obesidad y el sobrepeso. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, productos chatarra y alimentos fritos o capeados, pues es parte de lo que los mexicanos necesitamos hacer ya, ¿no? Evitar todo esto para que recuperemos la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una condición ya crónica que va a aparecer cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es hiperglucemia, que significa que es un aumento de azúcar en la sangre. Con el tiempo va a dañar diversos órganos y sistemas, especialmente los nervios, los riñones, los vasos sanguíneos, los va a afectar. Hoy en día, la diabetes tipo 2 se ha convertido en una pandemia, donde uno de los factores, pues, de riesgo para desarrollar diabetes es la obesidad y el sobrepeso. Destaca que México aparece en sexto lugar al tener a poco más de 12 millones de personas con diabetes. Poco más de 12 millones de personas con diabetes tan solo en México. Sexto lugar, el número de personas diabéticas. Hay que considerar que hay países con una densidad demográfica, o sea, con más población, como China o la India, Estados Unidos. Eso es lo que manda la cabeza, ocupando los primeros lugares. Bueno, regresemos a lo nuestro, ¿no? México aparece en el sexto lugar, con 12 millones de personas con diabetes. Significa que alrededor del 15% de la población adulta tiene este padecimiento. En la actualidad ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Mucho más importancia al identificar que la diabetes es una de las principales comorbilidades del COVID-19. No incrementa el riesgo de ser infectado, pero sí aumenta las probabilidades de fallecimiento en caso de contagio. Amerita, pues, aplicarnos a resolver, a mantener controlada la diabetes. La nutrición es muy importante, porque a la persona, pues, no se le hacen recomendaciones suficientes, o bien la persona no toma conciencia de que el pilar de su solución, de su atención, básicamente es la alimentación. Sí, habrá que modificar la manera de alimentarse, pues, todos nosotros, ¿no? Hay que reducir la ingesta de alimentos azucarados. Hay que disminuir las porciones de lo que se nos sirve, o lo que nos servimos. Así como evitar el consumo de bebidas azucaradas y refrescos. Entonces, veamos, ¿verdad? Algunos alimentos que habrá que cambiar, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman carbohidratos altamente procesados. Los carbohidratos muy procesados, como los que se elaboran con harina blanca, azúcar, arroz blanco. Fíjense. Exactamente, ponemos atención. Los que se elaboran con harina blanca, con azúcar y con arroz blanco. Son necesariamente alimentos integrados que vamos a necesitar, nuestros. A esto ya se les extrajo el salvado y la fibra. Entonces, pues, ya no tienen fibra. Ya no tienen salvado. Salvado de la cascarita, ¿no? Lo que envuelve la semilla. Ahí está la mayor cantidad de nutrientes. Pero, pues, ya se lo quitaron. Ya no tiene nutriente. Definitivamente quedó bien mermado, ¿no? Entonces, pues, es importante que nos vitaminemos y que, pues, obtengamos minerales. Porque es saludable, ¿no? Pero ya en el caso de los alimentos elaborados con carbohidratos muy procesados, pues, ya no tienen. O sea, son calorías desprovistas de nutrientes, con alto contenido de azúcar. Esos son los delincuentes primarios, definitivamente. Lo que nos daña más. ¿Y por qué hacen esto, verdad? Las fábricas, las procesadoras. Pues, para que sea más atractivo al paladar. Más dulce, ¿no? Pero realmente, otra de las razones que son fáciles de digerir. Sí no tienen fibra, ¿no? Pero estos alimentos pueden causar altos niveles de azúcar en la sangre. Y con el tiempo. Solo el tiempo falta, ¿no? La razón ya está, el motivo. Con el tiempo puede conducir a la diabetes tipo 2. Hay estudios que se han hecho, ¿eh? Por ejemplo, de acuerdo a un estudio publicado en el 2007. Una dieta alta en carbohidratos muy procesados, de la que platico, ¿no? Aumentó el riesgo de diabetes tipo 2 en un 21% en las mujeres. En comparación con las que comían una dieta rica en alimentos integrales. Este estudio apareció publicado, ¿no? En un journal de medicina. Y entonces, pues, es una cosa seria, ¿no? Si estamos consumiendo nosotros alimentos altamente procesados de carbohidratos, pues, va a aumentar 21% la probabilidad o el riesgo. Para reducir ese riesgo, pues, hay que limitar la ingesta de alimentos preparados con carbohidratos procesados. ¿Cuáles son? Pues, vamos a identificarlos, ¿no? Porque estamos al lado de una materia prima. O sea, con lo cual elaboran pan. Pan, de los 12, pasteles, galletas, pastas y más cosas, ¿no? Esto es realmente un riesgo, ¿no? Aparte de que de por sí, los carbohidratos se convierten en azúcar y le agregan más azúcar. ¿La opción cuál es? Pues, estos productos preparados, pero con semillas integrales. Sin quitarles el salvado, hacer la cáscara y sin quitarles también la fibra para que lleven el nutriente, porque si, ¿no? La verdad, ni los gorgojos se lo comen, ¿eh? ¿Sí? Solamente cuando están los granos enteros. Sí, es un insecto. Se alimenta de los granos. Pero si ya le quitaron al grano la cáscara y la fibra, pues, no. Sabe que no es nutriente, sabe que no se va a alimentar. Entonces, también para eso lo hacen, ¿no? Para que no los insectos se lo coman. Pero no. Realmente no van a hacerle nada cuando es algo refinado. Solamente cuando la semilla está entera. Pero bueno, se la cuide ya. Bebidas azucaradas con algún tipo de material, como azúcar moscavado, como otros edulcorantes, ¿no? Entonces, bebidas endulzadas con azúcar o con edulcorantes también son, pues, un riesgo de padecer diabetes. Las bebidas azucaradas, como los refrescos, o han visto que ya venden tés, pero con azúcar, ¿no? Están dulces, limonadas con azúcar. Si consumimos eso, pues, tenemos un mayor riesgo de diabetes tipo 2 a padecerla, ¿no? Ahora, presumiblemente, debido a que el exceso de calorías nos va a llevar a aumento de peso. También vamos a tener aumento de peso. Y la carga de azúcar puede aumentar la resistencia a la insulina, o sea, diabetes tipo 2. Hay otro tipo de estudio, ¿no? Que en el cual nos podemos nosotros apoyar para buscar más cuidado, que ya se hicieron estos estudios. Este fue un estudio de 2010. Fue publicado en Diabetes Care. También una publicación científica seria, ¿no? Que nos reporta, en este estudio del 2010, que beber una o dos bebidas azucaradas por día. Una o dos. Nada más, ¿eh? Hay gente que toma mucho más. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en un 26%. Claro, en comparación con tomar menos de una porción al mes. Así hicieron el comparativo. 26% es un número muy significativo que hay que evadir, ¿eh? Una de las mejores maneras de minimizar el efecto del azúcar en la salud, pues, es limitar su consumo, ¿no? Limitar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar, incluidos los jugos, los tés, que le agregan los jugos de fruta, también les agregan. Como vean ahí, en los ingredientes se verán que lleva una gran cantidad de azúcar. Los naturales, no. Los estoy refiriendo a los que vienen en cartón o en lata. O en frasco, como sea. O sea, los elaborados. Para mantenerse hidratado y para mantenerse bien hidratado, pues, hay que beber más agua, ¿no? Además, hay que evitar agregarle al café o al té azúcar. No lleva... Tampoco el café lleva crema. Son grasas, son grasas. Entonces, sí que quede claro, ¿no? El café no lleva azúcar. En algunas áreas, ¿no? De conocedores, se considera que uno está destruyendo el café cuando le agrega azúcar. ¿No? Gente que sabe tomarlo. El té, pues, no lo lleva, se los aseguro. Imagínense, hay personas que toman su té, tienen diabetes y le agregan azúcar. ¿No? No hay que echarle. Ni aunque tenga otro tipo de padecimiento, la persona nunca lleva. Y el café con crema, pues, es agregarle grasa. Bueno, vamos a también platicar de las grasas saturadas o de las grasas trans. Las pocos saludables grasas saturadas y las grasas trans pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre. Y el colesterol alto es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Las grasas trans aparecen en los alimentos envasados que han sido horneados. En los alimentos fritos en restaurantes. Son baratas, pues, por eso. En pastelería, en lo que hacen los postres, las comidas, pues, le agregan esta grasa. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque son trans. Son, tienen un proceso. ¿Verdad? Son grasas, por ejemplo, la de coco. Pues, hasta ahí está bien cuando tomamos aceite de coco. Pero ya cuando van a las hidrogenadoras, se llaman esas empresas, y le agregan hidrógeno, pues, ya hicieron una, una manteca, ¿no? Una grasa más espesa, ¿no? Para hacerla rendir. Sea la que utilizan por su economía, sea por baratito, en los restaurantes o lugares donde comemos y buscamos precio. Entonces, las grasas asturadas también se encuentran en las carnes, pues, por ejemplo, las carnes altas en grasa, la de cerdo, la de vaca, y otras, ¿no? O se encuentra también la grasa trans en mantequillas, margarinas, en todo eso que es mantecoso, ¿no? Ahí se encuentra. En la leche entera también hay grasas saturadas. En el queso también, y se diga, ¿no? Mucha gente que es vegetariana, ¿cómo come queso? Porque piensa que es mejor que la carne, pero definitivamente la sustitución no es muy acertada, ya que el queso, pues, tiene mucha grasa, mucha grasa trans, pero aparte tiene mucha química, hay que leer bien las etiquetas. Entonces, la mayoría casi está inventado el queso, ¿no? A veces por eso le dicen quesillo, ¿no? Porque la autoridad les prohíbe utilizar la palabra queso para esas combinaciones tan raras. Y uno dice, bueno, sí, quiero que sí, yo pensando que es queso con un nombre más exótico, ¿no? Y nos resulta que es una invención. Nada tiene que ver con la leche. Bien, entonces, pues, hay que cambiar la alimentación acertadamente, ¿no? Buscando que todo esto lo evitemos, lo que estamos platicando el día de hoy. Y vamos a buscar, desde luego, que con las plantas también haya la nutrición correcta y además mantengamos a raya el aumento de glucosa, ¿no? Mantenerla controlada adecuadamente con una buena combinación, un buen compuesto de plantas. Es el propósito de hoy. Que la gente sí está muy debilitada cuando tiene diabetes muy desnutrida. Aunque coma mucho porque sí le da mucha hambre, pero no aprovecha. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos entonces a describir bien el padecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas de la diabetes tipo 2? Para, desde luego, utilizar el tratamiento de manera temprana, ¿no? Para que se resuelva de la mejor manera posible, ¿no? Sin sufrimiento, sin gasto de economía excesivo y demás. O sin que haya consecuencias, ¿no? Que se guiera, que amputación y todo eso. Vamos a evitarlo. Bien, dentro de los primeros signos y síntomas, pues está micción frecuente, ¿no? Cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos, los riñones intentan bajar estos niveles mediante el filtrado de la sangre. Esto puede llevar a que una persona necesite orinar con más frecuencia, especialmente durante la noche. La persona experimenta un aumento de sed. La misión frecuente necesaria para eliminar el exceso de azúcar en la sangre puede provocar que el cuerpo pierda agua adicional. Con el tiempo esto puede causar deshidratación y hacer que una persona tenga más sed de lo normal. También la persona con diabetes siente hambre todo el tiempo. El hambre o la sed constante, pues son signos tempranos de diabetes tipo 2. La persona con diabetes con frecuencia, pues no recibe suficiente energía de los alimentos que consume. Por eso quiere comer más y más. El sistema digestivo descompone los alimentos en un azúcar simple llamado glucosa que el cuerpo utiliza como combustible. Pero en las personas con diabetes, la glucosa pasa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo en una cantidad insuficiente. No basta. Como resultado, las personas con diabetes tipo 2 suelen sentirse con hambre constantemente. Independientemente de qué tan recientemente hayan comido. Sienten hambre. Sienten mucho cansancio. La diabetes tipo 2 puede afectar los niveles de energía de una persona y hace que se sienta muy cansada, muy fatigada. Este cansancio se va a producir como resultado de que la cantidad de azúcar que pasa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo también es insuficiente. Visión borrosa. Un exceso de azúcar en la sangre puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los ojos, lo que puede provocar una visión borrosa. Esta visión borrosa puede ocurrir en uno o en ambos ojos. A veces aparece y desaparece según se va reparando el daño. A veces no se repara. Si una persona con diabetes no recibe tratamiento, el daño a estos vasos sanguíneos puede ser más severo. Eventualmente podría producir una pérdida permanente de la visión. Una consecuencia. Cicatrización lenta de cortadas y las heridas. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los nervios. Pueden dañar los vasos sanguíneos del cuerpo. Eso afecta la circulación de la sangre. Y esto provoca que incluso pequeños cortes o heridas tarden semanas o meses en sanar. La cicatrización lenta. Cicatrización lenta de las heridas. Pues aumenta al mismo tiempo el riesgo de una infección. La persona puede infectarse. También hay hormigueo. Entumecimiento. Dolor. ¿En dónde? En las manos o en los pies. Ahí tenemos hormigueo. Entumecimiento. Dolor. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar la circulación sanguínea. Le entorpece la sangre gruesa. Y causa daños a los nervios del cuerpo. Entonces esto es lo que da el dolor. Es lo que provoca la sensación de hormigueo. O el entumecimiento en las manos o los pies. A esto se le conoce. Han escuchado. Neuropatía. Y luego se le agregan. Neuropatía diabética. Puede empeorar con el tiempo. Puede provocar complicaciones más graves. Pero bueno, hay que tomar un tratamiento, ¿no? Porque solo pasa eso en una persona que no recibe tratamiento. Parches de piel oscura también. Se forman en los pliegues del cuello. De la axila o la ingle. También puede significar un mayor riesgo de diabetes. Estos parches pueden sentirse a veces suaves a terciopelados. Esto es una afección de la piel. Que se conoce como acantosis nigricans. Bueno. Este tipo de parches de piel oscura. Puede haber también picazón e infección por hongos, ¿no? Lo que se llama picazón o infecciones micóticas. El exceso de azúcar en la sangre y la orina provee de alimento a la levadura, al bicho, ¿no? Y, pues, se provoca una infección por hongos. Y estas infecciones micóticas tienen a ocurrir, pues, en las áreas cálidas y húmedas de la piel. Como, por ejemplo, puede ocurrir en la boca. Las áreas genitales. En las axilas. En los pies también. En las áreas afectadas se va a sentir picazón. Pero también ardor, enrojecimiento, dolor, todo eso. Bien, pues, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, hay una planta que sí cumple con la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a necesitar. Fíjense. De acuerdo a lo que hemos relatado. Pues, claro, la persona ya tiene diabetes o está propensa o tiene prediabetes. Hay que utilizar hipoglucemiantes. Como tiene que ver con la nutrición que no la ha corregido. Pero, bueno, está en proceso, ¿no? Está trabajando en eso, dice la persona. Bien, de acuerdo, le creemos. Pero hay que utilizar plantas nutritivas. Estimulantes glandulares, desde luego, para que se reactive el páncreas. Plantas hipolipemiantes. O sea, que no permitan que en el cuerpo se acumulen grasa. Porque la persona puede estar enflaquecida. Pero en este caso, si tiene diabetes, puede tener colesterol. O sea, grasas que entropecen la circulación. Grasas que se presentan en el hígado, en el corazón. Entonces hay que utilizar plantas hipolipemiantes. Y, claro, tónicos venosos, tónicos circulatorios, también requerimos. La planta que más reúne estas condiciones es el malabar. Se conoce porque es excelente para eliminar la grasa del cuerpo, ¿no? Imagínense este malabar, allá donde se cosecha, donde se trae. Porque es endémico de México. Le llaman quitamanteca. Incluso hasta laban los trastes, ¿no? Grasosos. Que tienen mole o que tienen manteca. Para que corte la grasa. Entonces, por esta asociación de lo que ve la gente. Pues al tomarlo, se da cuenta de que también en el cuerpo corta la grasa. Permite que se desbarate, permite que se disgree, permite que salga del cuerpo. Claro, si no estamos ingresando tanto, ¿verdad? Que luego es lo que pasa, ¿no? Que la acción terapéutica de la persona se ve neutralizada por los malos hábitos alimenticios. Pero bueno, tiene excelentes acciones terapéuticas. Que nos platique, además Gregorio, está con nosotros. Adelante y bienvenido. Claro que sí, el malabar, la hoja, se utiliza para tratar diversas enfermedades que tienen que ver con la intoxicación de la sangre. Incluso también con enfermedades en las cuales se asocia el incremento de la glucosa en la sangre y el incremento también de las grasas. Por ejemplo, hay personas que no solamente padecen de diabetes, sino también hay presencia de colesterol y de triglicéridos, los cuales tienen que ser contrarrestados de alguna manera con una planta que nos ayude a eliminar ese exceso de grasas del cuerpo y que nos permita tener una mejor salud en la sangre, una sangre más limpia, con una mejor circulación. Y para eso, pues tenemos la hoja de malabar. También nos va a apoyar en caso de enfermedades hepáticas. Sí, hay veces que también el hígado, pues se ve afectado por el exceso de grasa. Hay inflamación hepática. Hay incluso agrandamiento del hígado. Esto se le denomina hepatomegalia. Para contrarrestar esas enfermedades que causan también, aparte de inflamación, causan dolor, pues vamos a utilizar la hoja de malabar. Incluso para tratar el hígado graso es de lo mejor que yo conozco. De verdad, la hoja de malabar es efectiva para tratar problemas que tienen que ver con grasa en el hígado. E incluso ya en pacientes que, pues tienen este problema en el hígado y que a causa de esto, pues también hay inflamación estomacal. También puede haber desórdenes en el sistema digestivo, en la absorción de los nutrientes. Mencionábamos, necesitamos plantas que ayuden porque son nutritivas, pero también necesitamos plantas que depuren y que mejoren la absorción y que al mismo tiempo nos ayuden a ir desintoxicando el cuerpo. Bueno, la hoja de malabar tiene propiedades regenerativas, son propiedades que tienen que ver con sus compuestos, sus antioxidantes y también tiene propiedades desinflamantes, por lo cual vamos a ayudar al cuerpo a prevenir enfermedades cardiovasculares y también enfermedades crónico-degenerativas. En la hoja de malabar también nos va a ayudar a evacuar el exceso de líquidos. En caso de que haya, por ejemplo, edema, que es el acumulamiento de líquido en el cuerpo, se puede apreciar en las personas que sufren de hinchazón, hinchazón en sus tobillos, hinchazón en sus pies. Bueno, en la hoja de malabar va a ayudar a aliviar. También en el caso, por ejemplo, de que haya ácido úrico, gota, la hoja de malabar nos va a servir problemas en la piel, como, por ejemplo, personas que tienen urticaria, personas que tienen dermatitis, se pueden beneficiar también de la hoja de malabar. Cuando hay cólico estomacal, también nos podemos beneficiar del té, incluso cuando hay cólico provocado por piedras en la vesícula biliar, la hoja de malabar es bastante indicada para tratar este problema, para ayudar a disolver esos cálculos biliares y ayudar a desinflamar y aliviar el dolor. Adelante, Rodrigo. Pausa, corta, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas. Ya estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas, las que necesitan. Aquí es más fácil que a usted le llegue pronto si nos proporciona un correo a donde enviarlas, para que no se queden aquí. Las elaboramos, se las enviamos pronto al correo electrónico que usted nos indique. Así inicia usted su tratamiento también, de forma rápida. Bien, la fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa, de acuerdo al tema, la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de su fórmula. Ahí, en donde está el correo electrónico, pues ahí exactamente en su correo electrónico le va a llegar la fórmula, pero si no le llega puede usted hablar directamente por Twitter o por Facebook. Por Twitter usted se comunica con arroba la voz guión bajo del ángel. En Facebook se comunica con el ángel de tu salud en México. Y en la página, le decía, ahí está la fórmula que elaboramos día a día. Para que visite la página vamos a anotar la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, tiende en Villa Nicolás Romero Estado de México entre la avenida 16 de Septiembre queda en la calle Niños Héroes sin Número entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo ahí en Villa Nicolás Romero Estado de México anotamos el número telefónico para más informes 55-16-60-01-19 55-16-60-01-19 En la Villa, Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el número telefónico 55-15-49-0061 55-15-49-0061 tiene en el pasaje catedral República de Guatemala número 10 esto es en la Ciudad de México República de Guatemala número 10, interior 122 primer piso junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la catedral le repito entonces el teléfono anotamos 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 Tienda en Charco, Estado de México en Avenida Coctemo 36 entre calle Rivapalaz y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México en Charco anotamos el teléfono 55-59-82-7372 55-59-82 ahora en Texcoco también en Estado de México Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y en una cuadra de la catedral frente a Coppel allá en Texcoco frente a Coppel el teléfono vamos a anotarlo 55-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Naucalpan Tienda autorizada en calle Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo, Naucalpan en el Estado de México se encuentra ubicada la tienda frente al Salón de Eventos Flamingos ubicada la tienda frente al Salón de Eventos Flamingos anotarse el teléfono para más informes 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 recuerde Naucalpan San Bartolo, Naucalpan en el Estado de México bien, continuamos ya dimos las direcciones vamos ahora a elaborar nuestra formulación bueno generalmente es diabetes y mala alimentación la persona tiene diabetes y no se alimenta bien vamos a igual vamos a utilizar nuestras plantas hipoglucemiantes plantas nutritivas estimuladas glandulares para que la persona se recupere con prontitud porque en eso exactamente vamos a centrar nuestra estrategia en que la persona pues esté bien nutrida porque pues si no va a ser más difícil entonces con las plantas vamos a ayudar bastante a la persona cuando orina con mucha frecuencia especialmente durante la noche tiene mucha sed más de lo normal se siente con hambre todo el tiempo sus niveles están bajos sus niveles de energía están bajos por lo tanto se siente muy cansada la persona muy fatigada no ve bien ve borroso puede ser de un ojo puede ser de los dos a veces hay residiva no regresa la cicatrización de sus heridas es o sus cortadas sus raspones pues es lenta como que no quiere cerrar siento el migueo entumecimiento o dolor en las manos también en los pies aparecen parches de piel oscura se oscurece se negrece algunas partes de nuestro cuerpo donde hay rozamiento picazón infecciones micóticas ¿verdad? los hongos que se nutren del azúcar que tenemos en exceso en áreas húmedas y calientes y aparecen entonces las infecciones micóticas vamos a hacer tratamiento empezamos con las plantas vamos anotando utilizamos malabar barbasco caprifolio doradilla guayacán amarillo guareque nuevamente malabar barbasco caprifolio doradilla guayacán amarillo guareque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos bien anotamos fasiolamina cetona cetona de frambuesa con vitamina B3 alga afa flor de aloe nuevamente fasiolamina cetona de frambuesa con vitamina B3 alga afa flor de aloe de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento del día verdad para fortalecer el sistema inmune en este caso pues para atender el exceso de glucosa en sangre para favorecer los riñones la visión la circulación tonificar el corazón es un elixir lleva aloe gurma y te coma aloe gurma y te coma la clave 1814 clave 1814 y se toma un vasito desficador al levantarse y otro vasito desficador antes de acostarse dos veces al día y esta es la fórmula esto se toma diariamente hay que estarse monitoreando para ir viendo como va bajando la glucosa en sangre la persona se va a sentir con más energía más fresca más activa bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volar a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo Isabel Ramírez Cruz bien a tus horas adelante te escucho no quería que me dieran una fórmula para tengo diabetes y ansiedad si claro que más colesterol y muchos nervios y nervios también muchos nervios a veces no tengo muchas ganas de o sea como depresión si ganas de ponerte activa bueno entonces depresión bueno que más nada más qué edad tienes 57 cuánto pesas 1.60 1.60 tu estatura y tu peso 70 70 bien entonces vamos a lograr una fórmula para ti para que ya te recuperes también de tu estado de ánimo que está pues desde luego muy disminuido entonces vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos salguero catarinilla también agregamos gurma hipérico vamos a utilizar también rapóntico granjel entonces vamos a repetir que se va a ocupar para esta formulación utilizamos salguero catarinilla gurma hipérico rapóntico granjel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos para apoyar para apoyar con suplementos bien utilizamos arándano azul jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza alcarabea alcarabea fue lo siguiente entonces arándano azul jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza alcarabea bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo faría piscina yañez quintanaz si a tus órdenes mire doctor yo le llamo he tratado de punca a varias veces pero ahorita tuve lo que dice mire yo soy de aquí de Pachuca mis problemas de salud son soy asmática si y tengo problemas de articulaciones especialmente en la rodilla y también tengo problemas de catarata y bajo de peso estás baja de peso ajá que más bueno hasta ahorita son bueno insomnio porque a veces la noche no consigo dormir si lo agrego también insomnio ajá que edad tienes que edad tienes tengo 71 cuánto pesas peso 44 44 tu estatura estatura 149 149 es todo lo que tienes ah eso es lo que ah lo que tengo pues ya le comenté si ya lo noté ajá pero que si es todo si es todo doctor ah bueno entonces vamos a continuar vamos a elaborar ya la fórmula no de acuerdo entonces vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos tetepeguan utilizamos trebol rojo vainas judías alfalfa bastarda raíz palo taray genciana bueno tetepeguan trebol rojo vainas judías alfalfa bastarda raíz palo taray genciana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno continuamos vamos a dar pues las los suplementos que se ocupan ahorita vamos anotando valeriana amarilla ajo crisantelo y utilizamos también serpentaria raíz por lo siguiente entonces valeriana amarilla cápsulas de ajo pitanga con crisantelo serpentaria bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien aquí es importante entonces recordar ¿no? en el tema de hoy que tenemos que buscar ya incluso existen tiendas de alimentos para diabéticos y esto es importante ¿no? la alimentación tiene que ser especial a veces no hay que llegar a esto pero sin embargo sí si no se conoce mucho del tema tenemos que buscar que los productos no contengan azúcar grasas trans carbohidratos muy elaborados y demás también necesitamos suplementos suplementos vitamínicos minerales antioxidantes es bueno utilizar el omega 3 y bueno pues el malabar presta un gran servicio muchas personas que no han logrado bajar su colesterol con esta planta no vaya tómale hay gente que había intentado con todo ya se medicó ya incluso ya pasó mucho tiempo hizo muchas dietas está muy enflaquecida y sigue con colesterol toma esta planta es estupenda vamos a aprovechar que está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos platique más acerca de las propiedades que tiene el malabar bien Gregorio bienvenido y adelante te escuchamos continuamos platicando acerca del malabar esta hoja que tiene propiedades muy interesantes sobre todo para ayudar a eliminar infecciones que se pueden manifestar en el cuerpo por ejemplo platicamos acerca de ciertas bacterias que atacan el tubo digestivo y esta respuesta se inflama causando incluso estreñimiento presencia de gases estomacales dolor de estómago esto se puede deber por ejemplo a una bacteria que se llama salmonella pero incluso hay otras que por presencia que tienen en ciertos alimentos que a veces están contaminados o incluso en el agua también que se llega a contaminar o al contacto físico entre un paciente enfermo un contacto físico cercano también se pueden transmitir las bacterias y estas a su vez pueden afectar el tubo digestivo pero no solamente este tipo de bacterias son las que se van a eliminar con ayuda de la hoja del malabar sino que también por ejemplo las que causan en el caso por ejemplo de las mujercitas lo que es una infección vaginal el flujo vaginal sí y no solamente por algún tipo de hongo o de bacteria que ataque esta área sino también ayuda a eliminar enfermedades de transmisión sexual porque tiene esta capacidad de eliminar bacterias virus y hongos bueno pues adelante Rodrigo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Eduardo Coleto la llave que abre las puertas del conocimiento siempre estuvo delante tuyo hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias